La Tesla Cybertruck es la pick-up del momento. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, reveló sus detalles en un evento privado a las afueras de Los Ángeles, California. Durante la presentación, Musk comparó en múltiples ocasiones a la Cybertruck con la Ford F-150, destacando que su pick-up eléctrica es más potente y duradera. Musk incluso mostró el siguiente video de la Cybertruck en una variante no especificada de la F-150 jugando a la soga. De las condiciones en que se llevó a cabo esta prueba se sabe muy poco, pero ¿es en realidad la Cybertruck una amenaza para el vehículo líder en ventas en Estados Unidos? Ford planea lanzar una versión eléctrica de su popular pick-up. Sin embargo, hasta el momento se desconocen sus detalles ni cuándo llegaría al mercado. Por lo tanto, es su edición 2020 a gasolina el mejor punto de comparación, al menos en papel. Comencemos con la capacidad de carga útil. Según Musk, la Cybertruck tiene una capacidad máxima de carga de 3,500 libras, mientras que la F-150 es capaz de transportar hasta 3,270 libras. Esto representa una diferencia de 230 libras a favor de la pick-up eléctrica. En cuanto a capacidad de remolque, la Cybertruck puede arrastrar hasta 14,000 libras, mientras que la F-150 llega hasta las 13,200 libras, es decir, 800 libras menos que la pick-up de Tesla. Por otro lado, sin incluir el espacio de la cama, la Cybertruck tiene 100 pies cúbicos de espacio, mientras que la F-150 tan solo puede llevar 77.4 pies cúbicos de carga, una diferencia de 22.6 pies cúbicos a favor de la Cybertruck. Con una distancia del suelo de 16 pulgadas, la Cybertruck también supera a la F-150, cuya distancia del suelo es de 9.4 pulgadas, es decir, 6.6 pulgadas menos que la pick-up eléctrica. Eso sí, ambas pueden acomodar hasta 6 ocupantes en la cabina. Y en materia de diseño, no hay mucho de qué hablar, pues la Cybertruck es de otra galaxia, y así como puede ser un encanto para algunos, también deja mucho que desear para otros. La Cybertruck tiene un precio inicial de $39,900 dólares. Por su parte, la F-150 arranca en los $28,495 dólares. Así es como estas pick-ups se comparan en papel, lo que ahora queda pendiente es ver qué tal se desenvuelve la Cybertruck en el mundo real, en manos de expertos y en condiciones extremas, pues la Ford F-150 lleva haciendo su parte desde hace muchas décadas. Para más información, visita nuestra página autos.univision.com.